Este domingo es un día muy especial en el estadio de la UNSA, juega Huracán ante Deportivo Copsol por la fecha número 4 de la segunda división 2013. Obviamente la gente de Globito, al igual como hicieron la semana pasada los jugadores de Melgar, de regalarle un triunfo a la mamita Rojinegra, ahora ellos quieren regalarle un triunfo a la mamita Pampillana. Esta es la antesala de TVMundo Deportes. Mira, la comida ya se te ha enfriado, ya no te iba a guardar, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Y tú qué dices? Mamá, me he quedado jugando. ¿Usted quedó jugando? ¿Usted le cree? No, yo no te creo, lo que pasa es que tú estás haciendo otras cosas. Cuidadito, nomás que yo te consiga eso y ya sabes que te meto a la cama y te doy una cuera bien dada. Esa es la típica frase de mamá. Señora, ¿cuántos hijos usted tiene? Para mala suerte he tenido dos y se me han ido y me he quedado sola. Nosotros le damos un abrazo, en nombre de todo TVMundo Deportes, un abrazo, que pase un feliz día, señora. Igual modo, gracias. Ahí está, ojalá gane Huracán hoy. Tiene que ganar, tiene que ganar, 3-0. 3-0 gana, a ver, tú también, un abrazo para ti por tu día. ¡Feliz día, mamá! ¿Cuánto ganó Huracán? 2-0, 2-0. Por gol de excusa. Una mamá siempre es preocupada y sobre todo con el señor aquí, que cualquier ráfaga de viento se lo puede llevar porque está muy flaquito aquí. Hay que pedir a mamá una papa más. Así es, ya le he dicho que le aumenten la papa, pero mañana le tenemos que comer bien. Ahí está. Mañana el señor cocina. ¿Qué va a cocinar? Hasta que todavía no sea, hasta que... Pero va a dar una sorpresa. Vaya a pensar, va a comprar a Pokor y mañana se lo va a entregar a mamá. Gracias. ¿Cuánto ganó Huracán? 2-0, 2-0. Algo estás escondiendo. A ver, ¿qué te han revisado? ¿Qué te han quitado? A ver, mira, mira. A ver, abre la mochila. ¡Ah, no! Tú vas a bailar Zaya por el día de la madre. Claro, he hecho que sí. ¿Cuál es la frase que más recuerdas de tu mamá? Ah, ya, una bravaza. A ver, cuéntala. Ahí está la cámara. Esa que dice, mi mamá me dice, pórtate bien o te hago traer los dientes como píldora. Y mira que tus dientes parecen gracias a las arcas. Esa es gran raza. ¡No, mentira, mentira! Otra que se te venga a la mente, a ver. Allá, esa que dice, te rajo y te dejo mil líneas. Todas las líneas de Nazca ahí descubiertas. Con mi hermano estoy pensando en darle un televisor. ¡Bien! ¡Qué buen regalo! Déjame darte la mano. ¡Qué buen hijo que eres! A ver si le puedes regalar un televisor a mi mamá también porque estamos a Bújala. No, no creo, bro. Está sudando, bro. No me arroche, porque es mucha calor. Yo quiero que me digas algo. ¿Qué te dice tu mamá cuando no comes? Niño, ¿por qué no comes? Eso es lo que te dice. ¿Y tú qué le dices? Mamá, no quiero comer. Oye, ¿y por qué no quieres comer, pues? No me gusta. Te voy a regalar una palmera. ¿Una palmera? ¿Para qué una palmera? Para que se disfrute de la sombra. Maestro, ¿es su pequeño? Sí, mi menor hijo. Su retoño. ¿Tú qué le piensas regalar a tu mamá mañana? Un perfume. ¿Un perfume? Ahí está, bien. ¿Por qué un perfume? Para que huelo mejor. O sea que tú... La está vendiendo, mister. ¿Por qué la mascota de Huracán es un toro? Por la fuerza que tenemos, su compadre. La gente de Huracán venía del estadio desde que estaban, así, ¿ah? ¡Mira, hombre, hombre! ¡Así empiezan los verdes! ¡Así empiezan los verdes! ¿Desde hace cuántas semanas se está tomando? ¡Desde el vientre de mi madre! Re contra, a ver. La gente de Huracán, obviamente, hoy ha venido con un detalle para la mamá verdolada, ¿sí o no? Pero eso, para la mamá verdolada, la mamá requepeña, ¿puede ser también? ¿La mamá, qué sé, de Pierola, puede ser? ¡No! ¿El de Aurora? ¿El de la mamá de Belgar? ¡No! 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 ¡No!